Abran cancha que aquí viene el Chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo 1000-119 con transmisión paleolítica, dirección arcaica, motor de 8 cilandros y frenos de paciencia Colombia, tierra querida, ritmo de fe y armonía Veremos, cantemos todo un grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Lo suelo es una oración y es un canto de la vida Lo suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré ¡Gracias!